De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias Después vienen los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un balantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelo para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Amor mío Que te pido Si llego a la vejez Por una y otra vez Que estés conmigo Altyazı M.K. Gracias por ver el video